El cielo anuncia lluvia y el mar está bravo, pero los Percebeiros de Bueu nos asustan. Hoy, como todos los días, ponen rumbo a la isla de Ons. Hay días buenos y días malos. Hoy está un poquito bravo, pero hay que ir igual. Una vez afiladas las capeñas, comienza la peregrinación a las rocas. Carmen viene desde que era niña. A sus 57 años es la Percebeira con más experiencia del grupo. Es un sitio bueno, pero tenemos que cuidar, porque viene el mar. La lucha con el mar es constante. Solo tienen tres horas para coger el mejor Percebe. Lo que hay que hacer es trabajar como trabaja aquel chico, mirando a la mano, perderle vista. Porque ahora te puede venir un mar falso y se te coge y te lleva para contarlo y te vas a mirar negro. Cuidar hay que tener siempre, pero un día como veis hay que tener más. De esta zona, la mejor utilidad es esta, de esa zona. Las olas hacen difícil el trabajo. En la superficie apenas hay Percebe. Los furtivos han acabado con este manjar en muchas zonas de la isla. Si los Percebes están trabajando, los furtivos no suelen ir a la misma zona. Al ver la lancha de vigilancia o alguien por tierra, pues tiran el Percebe al mar. Los vigilantes también tienen que controlar que los Percebeiros cumplan con la ley. Son y 42, vamos a tocar el final del tiempo de jornada. Ya en tierra firme se comprueba que cada marinero no sobrepasa los 4 kilos de Percebe que permite la Junta. Quedan sobre 6 kilos aproximadamente. Marineros son 2, ¿no? Claro, al ser poca maría y el mar muy fuerte, pues no se puede. Para estar bien. A mí se me ocurre en la lotería. No verían cuando hubiera un día de mucho tiempo, pero hasta aquí me da igual porque me gusta mucho. Me engancha mucho la ventería, por ejemplo. Sí, me gusta mucho. Hoy no ha sido un buen día. Lo que ganen depende del precio que se fije en la lonja. Este Percebe, por ejemplo, ahora aquí te salen 25 euros 30. Tú seguro que si este Percebe lo llevas a Madrid, 70, 80 euros te lo vendes. Mucho esfuerzo y poca recompensa. Mañana volverán a enfrentarse al mar. Una lucha constante que se ha convertido en su forma de vida. La lucha histogramba. Anda. ¿Qué pasa? Gracias.